Estoy aquí sentado en esta vieja piedra Estoy mirando bien pasar la muerte cerca Me siento un poco raro y no puedo seguirme Alguien me ha dicho que el tiempo es una sombra No quiero esperar para comprobarlo No quiero esperar para comprobarlo Carallo mi frente con miles de recuerdos Me duele mucho el alma y el vino no me calma A veces no lo pienso y estoy más tranquilo Pero algo me desgarra, me trago mis palabras No quiero esperar para comprobarlo Todo me da igual, solo pensarlo Las luces me cegaron y no quise escuchar Pero ahora me doy cuenta que aún puedo llegar Recuerdo mis amores que ya nunca volverán Dejando para siempre sus huellas 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 Un saludo Dejando para siempre sus huellas Dejando para siempre sus huellas Subtítulos dente